José piensa que será el siguiente eliminado Pues bueno, después de saber que José, o sea, José ahorita se ganó como 10.247.045 votos del público ¿Por qué? Porque, o sea, no entendí si fue mala suerte o fue buena suerte todo eso ¿Cómo fue literalmente posible que le diera ese menos 3 a la materialista? Ya dejen el menos 2 a Madison, el menos 2 a Madison ya ni siquiera interesaba Porque Madison no estaba nominada Pero, o sea, darle literal un menos 3 a la materialista cambió todo Porque, o sea, también el 2 que le dio a Raúl no interesaba No interesaba tampoco a ese 2 El único que interesaba era el más o el menos a materialista Porque con el menos empató a Patty Si le hubiera dado, por ejemplo, un más 3 No, un más 1 a Patty, nada más ocupaba un más 1 Y empataba con José y de todas formas entraban los 4 a esa situación Y por este momento José dice, es que yo me voy, yo me voy Ay, José, si se va, la verdad sería la peor mala suerte que tendría un habitante en toda la casa de los famosos En todas las temporadas Porque, o sea, ya sería súper injusto, pero súper injusto que se fuera José a estas instancias Y sabiendo que ha pasado por tanta, tanta eliminación No sería muy justo, la verdad Pero aquí no es de justicias Aquí es de quien quiere el público En la encuesta va segundo José Sorprendente, tal vez ¿Que lo merece? Sí ¿Qué opinas tú? Recuerda suscribirte, compartir y darle like Nos vemos, chao, chao Y piensa que será eliminado ¿Qué opinas tú?